Con bastantes de un viniendo desde la provincia del Chozpa La alegría y la dulzura lo come rico el poder Porque somos la Ciber Musical Deja ya de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él y hoy se ha ido Ya sé que has compartido junto a él la noche fría y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un mals, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol bailaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Y esto es un saludo muy especial Para la familia González Flores que nos han apoyado Siempre, siempre en el corazón Buena, buena tío Chato Muchas, muchas gracias tío Briana Deja ya de pensar y cuéntame Ya sé que ayer estabas junto a él Ya sé que has compartido junto a él la noche fría y el amanecer Ya sé que has descubierto junto a él la dicha Ya sé que se ha parado tu reloj pero ahora mismo vas a echarlo a andar Es pronto para dar por un amor la vida Bailaremos un mals, tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol bailaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Y esa noche gritaré por ti amor Para recordar que siempre te he tenido en mi corazón Te deseo lo mejor y ves Es porque te amo mi amor Y seguimos con la bala ¡Ey! 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 ¡Eso es! Bailaremos un mals Y tomaremos después una copa de más Y hasta que salga el sol bailaremos al sol de una vieja guitarra Brindaremos por ti, brindaremos por él Porque le vaya bien y mañana verás que es mejor olvidar que llorar por amor Y recuerda siempre, siempre, siempre en tu corazón ¡Somos! ¡Del Viver Musical! ¡Esto! ¡Haz sido más, mi vida! ¡Haz sido más, mi vida! ¡Haz sido más, mi vida! ¡Esto es! ¡Haz sido más, mi vida! ¡Haz ser más, mi vida! Yo ya me estoy enfadando, de tanto estar aguantando La carilla de mi suegra y los ruidos de mi vieja Y que vete ya, a ver si muestras el freo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea el panetero Y no estés con la bola de musiqueros Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y todo con la guana, 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 guana Y no se confunda primo, puro decir Estoy bien acorralado, yo no sé qué voy a hacer Mi padre me está pidiendo que ella quiere de comer Estoy bien acorralado, yo no sé qué voy a hacer Mi padre me está pidiendo que ella quiere de comer Y que vete ya, a ver si muestras el freo ¿Por qué ya? Porque ya se acabó el dinero Y que vete ya, aunque sea el panetero Y no estés con la voz de musiquero Y que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y como va esa matriz, con ese acordeón Y ahora todos Saltando, saltando, arriba con la falda Saltando, saltando, arriba con la falda ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Que bla, 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 que wiri, wiri, wiri Que bla, 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 que wiri, 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 wiri Y recuerda siempre, vida mía Solo tú sabes ¡Destime el musical! ¡Eso! Esa es la tierra de las frutas Que te quiere y te encanta Somos los hijos de esa tierra Que no se van a hacer Lo que le faltaba a tu vida Ha llegado a la cumbia joven de los super, super, super chicos ¡Destime el musical con esto que suena, dice! Si en mi vida Pensé que tú no estás Pensé que tú me dejaste el corazón Todo, todo, todo se derrumbó Tú era feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin Tú eras principio y fin De mi alegría Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de ti Dentro de ti Dentro de mí Hasta me aliento ya Me sabía ayer Me sabía ayer Mira mi cuerpo Cómo se quebra Mira mis lágrimas Cómo no cesa por mí Yo era feliz contigo, amor Hasta que me dejaste Y mi vida se quedó Como una hoja seca de otoño Tú eras feliz contigo Vida mía Tú eras principio y fin De mi alegría Hasta que desperté De mi locura Y pude comprender Que me mentías Todo se derrumbó Dentro de ti Y dentro de mí Hasta me aliento ya Me sabía ayer Me sabía ayer Mira mi cuerpo Cómo se quebra Mira mis lágrimas Cómo no cesa por mí Todo se derrumbó Dentro de ti Y dentro de mí Hasta me aliento ya Me sabía ayer Me sabía ayer Mira mi cuerpo Mira mi cuerpo Cómo se quebra Mira mis lágrimas Cómo no cesa por mí ¿Y dónde está la papita Y dónde está la papita Es arriba ¡Ey! 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 ¡Eso es! Sigue, sigue, sigue la cumbia ¡Nena! ¡Sigue, sigue, sigue la cumbia ¡Nena! Y seguimos gozando Y seguimos bailando A ver Al son de la cumbia La cumbia joven Y la fuerza arrolladora De la provincia de Chapa Porque siempre y por siempre Te amé mi amor Pero ahora, ahora Me cansé de robarte corazón Me cansé de robarte Me cansé de decirle Que yo sin ella De pena muero Ella no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí que mi vida Se caía en un abismo Profundo negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar Y este es un salón muy especial Para Jaque Producciones Muchas gracias por su apoyo Me cansé de robarte Con el llanto en los ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarla En el último brindis De un bohemio Con una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Cayó mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera su amor Guarda por siempre Y para siempre De ciberbocitar El corazón Y nos vamos Se va, se va, se va Se va, se va, se va La cumbia Y se acaba Y de la mano de Jaque Producciones Y con la habilidad De nuestros músicos Revelación del Valle del Chihuahua De Cibermusical Esto es un erice Ya supe Ya supe Lupe Ya supe Lupe Ya supe Lupe Ya supe Ya supe Que me has mentido Y me vas a abandonar Ya supe de otro Que a diario te tupe Con los regalos Que no te pude dar Ya supe Lupe Tu pecho no tupe Pero hay un dicho Que dicen por ahí De la persona Que pa'l cielo escupe Tarde o temprano En la cara le ha dejado Oye Lupe No me engañas más No me mientas Jorge ya supe Ya supe que te casas Te deseo lo peor Ya supe Lupe Ya supe Ya supe Ya supe Que palmas que entra Te piensas casar Pero recuerda Si acaso no te cumple Después no vengas Conmigo a regalar Ya supe Lupe Ya supe Ya supe Que no faltó Que me viniera a platicar Que por las noches De besos de tu Lupe Y que te encanta De su modo de besar Tan bueno Lupe Ya supe Ya supe Que ya de mi Ni te hace acordar No ha de faltar Que los dedos Se chupe Por esos besos Que vas a destraciar Ya supe Lupe Ya supe Ya supe Que tú Subiste Que supe Que sé Y si subiste Que supe Ya mi Lupe Sabes lo Lupe Que ya te olvidé Pero si subiste Que supe Ya mi Lupe Sabes lo Lupe Que ya te olvidé ¡Y sigo las palmas! ¡Ey! 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 ¡Eso es! Suena los timales y mi gente por la palma, palma Suena los timales y mi gente por la palma Porque aquí llega el ritmo Muchos problemas tengo en la vida que esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo y todo el mundo va a tararear Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a bailar Esa es la cumbia de la botella, quien no la baile se va a enfermar Con este ritmo muy sabrosito todo el mundo va a bailar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a bailar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a gozar Y este es un saludo muy especial Para el gran y único animador Para ti, ver si es buena, buena, borreón Y eso Y vacila, vacila Muchos problemas tengo en la vida que esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo y todo el mundo va a tararear Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a bailar Esa es la cumbia de la botella, quien no la baile se va a enfermar Con este ritmo muy sabrosito todo el mundo va a bailar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a bailar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a bailar Sigue con las palmas arriba, sigue con las palmas que suelen Sigue con las palmas arriba, sigue con las palmas que suelen Y esto va para ella ¿Para qué? ¡Para la botella! ¡Para la botella! Y eso es saber Y un saludo para La gente de Tranquilas a la banca Muchos problemas tengo en la vida que esta noche quiero olvidar Tomando vino, bailando el ritmo y todo el mundo va a tararear Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a gozar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a bailar Esa es la cumbia de la botella, quien no la baile se va a enfermar Con este ritmo muy sabrosito todo el mundo va a bailar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a bailar Saca la botella, quítale el corcho, prenda el radio y vamos a gozar Salió una pareja del baile escondidito Oh oh, escondidito Oh oh, escondidito Se fueron por lo oscuro los dos abrazadito Oh oh, abrazadito Oh oh, abrazadito Me fui a traesito de ellos a ver qué es lo que hacía Ah ah, qué es lo que hacía Ah ah, qué es lo que hacía Ah ah, y vi que se escondieron tras ese matorral Chaca chaca, chaca 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 chaca, chaca 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 Ay, qué rico el chaca chaca Y recuerda a Víctor Ja ja Qué hacía tú compadre Y eso es lo que te gusta Eso Me fui con mi compadre a contarle lo que vi Y qué es lo que vi Y qué es lo que vi Y que llegó a su casita y estaba solitaria Ah ah, solitaria Ah ah, solitaria Solitaria Ah ah, toque, toque y tocaba y nadie me respondía Ah ah, no respondía Ah ah, no respondía Ah ah, me asoma la ventana y un ruido le hace así Chaca chaca, chaca 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 Y eso es a ver Y dónde está la gente linda de Salamanga De la Cuarta Regiona Ejea Y por andar de zorro ¿Qué creen que me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Que llegó hasta mi casa Mi vieja no encontraba Ah ah, no encontraba Ah ah, no encontraba Ah ah, busqué por todos lados Y en ningún lado estaba Ah ah, ya no estaba Ah ah, ya no estaba Ah ah, y abajo de la cama Un ruido le hace así Chaca 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 Y con sabor a cubia Y eso es Decimal musical Para ti, para ti mi amor Chaca chaca chaca, chaca 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 chacaca ¡Y esta cubia se va! Y todos vamos a bailar y todos vamos a gozar y todos vamos a bailar y todos vamos a gozar Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón, caramelo, camarón Camarón, caramelo Y eso Y seguimos bailando y seguimos gozando De Ciber Musical Para la provincia del Choapa A ver si no vas Dime que te gusta mami, esto que te traigo es bien sabroso Dime que te gusta mami, lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto que ahora tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Y eso es, eso es lo que te gusta de vida Opa, rico y sabor a cumbia Ejea Dime que te gusta mami, esto que te traigo es bien sabroso Dime que te gusta mami, lo que traigo es maravilloso Dime que te gusta mami, dime que te gusta nena Esto que ahora tú estás bailando, espero que te lo aprendas Camarón, caramelo, caramelo, camarón, camarón Camarón, caramelo, camarón, camarón Ay que rico Así nomás Y donde están las palitas arriba, eh Sube el mundo con las palmas Camarón, caramelo, camarón, camarón Y eso es lo que te gusta, torre, ¿no? Y sigue, 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 sigue Goza mi cumbia y baila Goza mi cumbia y baila Goza mi cumbia y baila ¿Con quién? Decida el musical Oye, Charly ¿Y quién? ¿Quién es el doctor? Y eso es Yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo soy el doctor y solo curo a la muchacha La que sufre mucho, la que sienta pena Aquí está su doctor para curarla del alma Yo soy el doctor, yo soy el doctor Yo soy el doctor y solo curo a la muchacha La que sufre mucho, la que sienta pena Aquí está su doctor para curarla del alma Andale mamá, andale papá, llámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena Andale mamá, andale papá, llámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón y tiene medicina, medicina de la buena ¡Arriba! 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 Yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor y solo curo a la muchacha La que sufre mucho, la que sienta pena, a que está su doctor para curarla en el alma Yo soy el doctor, yo soy el doctor, yo soy el doctor y solo curo a la muchacha La que sufre mucho, la que sienta pena, a que está su doctor para curarla en el alma ¡Arriba con la palma, con la palma! ¡Eh, eh, eh! ¡Palmas, palmas! ¡Arriba! ¡Barmas, palmas! ¡Arriba! 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 Andale mamá, andale papá, llámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón Y tiene medicina, medicina de la buena Ándale, mamá, ándale, papá Llámale al doctor porque yo tengo una herida Él tiene la inyección y es puro corazón Y tiene medicina, medicina de la buena Recuerda siempre lo que le faltaba a tu vida Somos Del Ciber Musical Una gallina muy ponedora Que a cada rato me cacaraquea Una gallina muy ponedora Que a cada rato me cacaraquea Déjala abierto a estos dos musitos Para que calme su hambre fea Déjala abierto a estos dos musitos Para que calme su hambre fea ¿Qué dices? ¡Oye, Vito! ¡Atájala a la herna! ¡Jeje! Es que la gallina quiere su más Es que la gallina quiere su más Es que la gallina quiere su más Y la gallinita quiere su más Y la gallina quiere su más La gallinita quiere su más La gallinita que eres lo más, la gallinita que eres lo más Una gallina muy ponedora, que a cada rato nunca caraquea Una gallina muy ponedora, que a cada rato nunca caraquea Esa gallina es de buena pierna, compadre deja la tiendora Esa gallina es de buena pierna, compadre deja la tiendora Una gallina muy ponedora, que a cada rato nunca caraquea Una gallina muy ponedora, que a cada rato nunca caraquea Déjala abierto a estos domesitos, para que calme su hambre fea Déjala abierto a estos domesitos, para que calme su hambre fea Es que la gallina quiere su más La gallinita que eres lo más Es que la gallina quiere su más Es que la gallina quiere su más Y seguimos gozando y seguimos bailando Por siempre y vale siempre Les iba el musical Es que la gallina quiere su más Es que la gallinita quiere su más Es que la gallina quiere su más Y esta es una creación única y original de nuestro vocalista Chávez Noa Cantándole el amor sincero, eso es, dos a la dos ¡Tú me las palmas, hey, hey! 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 Sueño contigo, sueño despierto, sueño dormido Es que no soporto estar solo de nuevo Sueño contigo, sueño despierto, sueño dormido Es que no soporto estar solo de nuevo Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Yo no sé hasta cuándo te voy a amar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Yo no sé hasta cuándo te voy a amar Porque no soportaría estar más sin ti Amor, necesito confirmar que me amas Porque ya no quiero estar solo, corazón Sueño contigo, sueño despierto, sueño dormido Es que no soporto estar solo de nuevo Sueño contigo, sueño despierto, sueño dormido Es que no soporto estar solo de nuevo Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Yo no sé hasta cuándo te voy a amar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Yo no sé hasta cuándo te voy a amar Busco en mis recuerdos, la ilusión de que vas a volver Y no lo encuentro, no lo encuentro Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Yo no sé hasta cuándo te voy a amar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Yo no sé hasta cuándo te voy a amar No quiero, no quiero la soledad Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Soledad es más que una palabra, es un sentimiento que se puede aliviar Porque llegó lo que le faltaba a tu vida Los super chicos ¡Despino el musical! Me estoy acobardando y lo he notado Y eso no es muy bueno para mí Si quiero retenerla entre mis brazos Será mejor que no me veas sufrir Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se puede morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Porque por mujeres como tu amor Hay hombres que han perdido toda su vida Y la han enredado en el alcohol Por tu indiferencia Y por tu soledad Soy así amor Estoy estacionado en los fracasos Y hoy voy a remediar la situación Será que siempre he dado demasiado Y en el exceso Y en el exceso siempre salgo dañado Por mujeres como tú Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Porque la alegría de vivir Y lo que le faltaba a mi vida Me lo trajo De mi alma final Y en el exceso siempre Y por siempre Y por siempre Y por siempre Y para siempre En tu corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden morir por dignidad Mordiendo el corazón Por mujeres como tú Amor hay hombres como yo Que se pueden perder en el alcohol Por una decepción Mordiendo el corazón Mordiendo el corazón Esto es para ti mi vida Esto es para ti mi amor Esto es para ti mi vida Esto es para ti mi amor Porque solo tú amor Solo tú Me cambiaste por unas monedas Acaba de una vez con esta historia Apúntame directo al corazón Dispara fríamente a quemar ropa Te juro que me haces un favor Después de ti mi amor Después de ti no existe nada nuevo Si todo cuanto tuve Lo di queriendo con tu amor 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 Oh 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 Porque solo tu amor Quisiste cambiar Mi corazón Por el vil dinero Pensando lo mejor Porque morirme Realmente cuanto puedes merecer Si tú te mueves solo por dinero Quizás mañana vuelvas otra vez Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú Me cambiaste por unas monedas Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Amor 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 Oh 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 Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Y solo porque tú No supiste soportar mi pobreza Amor Amor Ay que rico Y eso es Yo sé mi pletita linda Que ya mi forma de serte cansa Yo sé que a veces reniegas haber dejado por mi tu casa Estoy consciente mi negra Que ya no tengo aquella sinueta Que los tacos de carnitas me han estirado la camiseta Pero te juro mi prieta Que voy a ponerme a dieta Y a subir la pancita Dejando el cervecita Voy a quemar la manteca Olvidando la chuleta Con cariño mi prieta Hoy voy a ponerme a dieta Ejeje Hola gente Y este es un saludón Para todos mis hermanos camioneros Esas que tienen la guantita grande Ja ja Y la puerta se arriba Y dice Ey, 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 ey Eso es Ay como me da tristeza Saber que a tu ahora no me celas Ya no pierdes la cabeza Cuando me miras en pocas velas Como has cambiado mi negra Tu ya no eres la misma de antes Desde que mi camiseta Subió de talla y uso tirantes Pero te juro mi prieta Que voy a ponerme a dieta Y a subir la pancita Dejando el cervecita Voy a quemar la manteca Olvidando la chuleta Con cariño mi prieta Hoy voy a ponerme a dieta Mentira Falso, falso Pero te juro mi prieta Que voy a ponerme a dieta Y a subir la pancita Dejando el cervecita Voy a quemar la manteca Olvidando la chuleta Con cariño mi prieta Hoy voy a ponerme a dieta ¡Ah, ja, ja! ¡Eso! ¡Buena, buena, cariño! ¡Fíjale, fíjale, compadre! Y no me meñizguen los cacahuates Resignate a tu suerte Yo soy caso perdido A mí lo parrandero No se le ha de quitar Yo no tengo la culpa Porque ha dicho cupido Borracho, no borracho Me has de querer igual Resignate a tu suerte No te enojes conmigo Me gustan las copitas Pa' que lo he de negar Donde menos me pienso Me encuentro en un buen gacho Me invita a una copita La tengo que aceptar Copitas, copotas Chiquitas, grandotas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal Copitas, copotas Chiquitas, grandototas Agarro parejo Pa' que lo he de negar Y yo siempre te prometo Cuando salgo de casa Te juro mi vidita No tardo en regresar No más de una cantina No sé lo que me pasa Olvido mi promesa Y me vuelvo a emborrachar Después cuando regreso Dios mío lo que se me arma Me dices tantas cosas Me quisieras matar Yo siempre te contesto Con mucha, mucha calma Resignate a tu suerte Que al fin puede cambiar Copitas, copotas Chiquitas, grandotas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal Copitas, copotas Chiquitas, grandotas Agarro parejo Pa' que lo he de negar Y me dicen el rasero Copitas, copotas Chiquitas, grandotas Me gusta el tequila Me cuadra el mezcal Copitas, copotas Chiquitas, grandotas Agarro parejo Pa' que lo he de negar Se fue